Juan Macastaño y Mickey Nadal han hecho historia en Masterchef Celebrity 6 al convertirse en los ganadores de la edición. Juan Macastaño y Mickey Nadal son los ganadores de Masterchef Celebrity 6. La sexta entrega de la edición de famosos del concurso de cocina ha llegado a su fin tras una noche de lo más emocionante. Belén López, Mickey Nadal, Juan Macastaño y David Bustamante lo han dado todo en unas pruebas super exigentes en las que han demostrado lo mucho que han aprendido durante las semanas de concurso. En el duelo final en el que se han enfrentado Mickey Nadal y Juan Macastaño, los jueces incluso han llegado a emocionarse al ver las elaboraciones que han realizado. Y finalmente, porque ha estado muy reñido, Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han decidido que esta vez sean dos, Mickey Nadal y Juan Macastaño, los que cojan el testigo de Raquel Meruño, la ganadora del año pasado. Una decisión histórica que ha emocionado mucho a todos una victoria que además tiene mucho de especial porque Juan Macastaño y Mickey Nadal han protagonizado una de las grandes tramas de Masterchef Celebrity 6. Comenzaron como enemigos y han protagonizado piques de lo más intensos, y han terminado haciendo gala de su amistad y disfrutando juntos del premio. Además, ambos se han superado porque mientras Mickey fue expulsado y volvió en la repesca, Juan Mac comenzó fatal y al borde de la expulsión. Así que el hecho de que sean los dos ganadores es de lo más significativo las emociones han estado a flor de piel desde que en la primera prueba los finalistas se han tenido que enfrentar a reproducir en tiempo real la receta del chef Jesús Sánchez hasta que se han trasladado a el Penedés para elaborar un menú propuesto por Joan y Pitu Roca en la que el Cava era el protagonista absoluto. Pero además de los nervios y tensión del cocinado, si algo ha destacado esta noche ha sido la emoción que se ha producido cuando los ex-concursantes han entrado en las cocinas para ser testigos del duelo final. Y no solo ellos. La entrada de los familiares de los dos finalistas ha sido de lo más bonita y ha dejado momentos entrañables. En especial con Elena Candis, la novia de Juanma Castaño, y la pequeña Carmen, hija de Mickey Nadal. Todos han sido testigos de cómo Juanma Castaño y Mickey Nadal se han convertido en los ganadores de Masterchef Celebrity 6. Juanma abordó su menú plagado de referencias a sus orígenes asturianos, mientras que Nadal dio en el clavo con unos platos que evocaban su infancia y juventud. Esta ha sido una de las ediciones que ha dejado momentos buenísimos gracias a concursantes como Terelu Campos, Verónica Forque, Eduardo Navarrete, Carmina Barrios o David Bustamante.